Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte, más presión! ¡Gracias! 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 ¡ipes! en la lista, le cobran, para ver por persona, no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Ya, la otra, la otra, la otra... ¡Bien, bíritiones! ¡Bien! ¿No se puede capilar como hacer trabas? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Podcast. Lucas. 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 Hola. Tommy. ¿Cómo estás? Con él Fabrique. Con él. Con él. Tomi. Tomi. ¡Sacala, sal! ¡Sacala! ¡Tomi, sacala! ¡Uso la ventaja! ¡Uso la ventaja! ¡Uso la ventaja out! ¡Dale, Patos! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Basel! ¡Mira! ¡Un vergo tiene tus zapatillas! Esa es roca. No, no, no. No saben lo que es roca. No saben lo que es roca. ¿Loren les enseña roca? Enseñame a agarrar. Dale, que te enseña roca. No, no, no. Esa es roca. Era mi amigo. No sabía que era mi amigo. No, pero es roca. ¡Viva! 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 No, pero es roca. ¡Fuera ventaja! Fuera, fuera, fuera ¡A tu sola ventaja! Nacho, salí a la cancha ¡Nacho! 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 ¡Bien! 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 Si se enseñan los golpes, carajo, leo, cabrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, si se le enseñan los golpes, no me peguen! ¡Dale, que tiene miedo! No, el piso. Tenés que dar ejemplo. Como un referente acá. Viene Ernesto, es el otro mejor. Che, está bueno, mandy. ¿Vos vos sabés que está jugando a Nico Valdés? Sí, claro. Está jugando a otro Nico Valdés. Sí, sí. Demasiado elevado, por eso no la agarra. No se la dan porque no quieren que... No quieren que hagas 50. ¿Qué tiempo va? ¿Qué tiempo va? ¿Cómo está jugando el Vila? Normal. Cachi, ¿cuánto queda? Seguro al Chicho de la salida. Dejame la salida. Qué grasa que es. ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video!